Voy a contar una historia Dice que viene un cohete O viene un ave O viene un avión Esta es la historia Catalina la Grande Sansón y Dalila Ricardo Corazón de León Tarzan y su combo Con la monachita Y llegó Superman Bailando el guaguancón Llegó Superman Bailando el guaguancón Rumba Llegó Superman Bailando el guaguancón Llegó el rey de la rumba Superman vacilándose a su guaguancón Llegó Superman Bailando el guaguancón No le pongan la kriptonita Porque si no Superman no baila su guaguancón Llegó Superman Bailando el guaguancón Los timbales se van a alborotar con la rumba ¡Gracias!